Hola, muy buenos días, son las 7 de la mañana, las 7 en punto, la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 25 grados de inicio de semana. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien, que toda la actitud la tenga usted este inicio de semana, el lunes, se fueron las lluvias, Tantán con el Dios Lánoc y a partir del miércoles comienza 40 días de intenso calor, el miércoles comienza la canícula, así que hay que estar preparados ante esa situación. El fin de semana fue un fin de semana muy, muy movido, en donde hubo lamentablemente percances automovilísticos, el deceso de algunas personas, una persona que falleció por un conductor que conducía ebrio, ya le tendré toda esta historia. El tema de maestros que a pesar de que ya fueron vacunados, intentan vacunarse de nuevo y no, esta semana no hay vacunas, esta semana nada de vacunas contra el COVID-19, acuérdense que será hasta el 20 de julio, que es martes, la próxima semana, cuando de inicio la vacunación de 18 a 39 en bloques, ya le tendremos por supuesto esta información. Hoy en el foro voy a contar con la grata presencia de mujeres que se levantan más temprano que usted y que yo para andar en las calles de Piedras Negras, dejando una imagen hermosa de Piedras Negras. Hoy van a venir las mujeres que integran el equipo de ecología, que andan en los parques, que andan en las calles, con sus máquinas cortando el césped. Voy a platicar con ellas y por supuesto con Juan Morales de la Tijera. El lunes de asesorías jurídicas con la licenciada Sandra Blem, los deportes, el clima y muchas cosas más. R12, los hechos a detalle. Nosotros ya estamos listos y así, el lunes, así comenzamos. En Pemex, brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio. Somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. Pemex aquí está. 7 de la mañana con 2 minutos. Buenos días, 7 con 2. La temperatura en Piedras Negras en los 25 grados centígrados. Queda el remanente de las lluvias de la semana pasada. Todavía algunas calles húmedas, ¿verdad? Las casas con las paredes mojadas. Algunos patios con charcos y tan, tan. Párele de contar porque hoy, olvídese usted de las temperaturas agradables. 34 como máxima mínima en 22 con un bochorno del 79 por ciento. El viento estará soplando a 34 kilómetros por hora, que será una bocanada de dragones. Eso es lo que va a ser ese viento. Por la noche, 22 grados centígrados. La humedad en el ambiente del 80 por ciento. El viento sopla a 35 kilómetros por hora y el cielo estará medio nublado. ¿Cómo viene el resto de la semana? Vamos a ver, vamos a prepararnos para el resto de la semana. Ahí está. Ni una nubecilla se asoma a Piedras Negras. El viernes es completamente despejado, 33 mañana, el miércoles 33, el jueves en 34, el viernes en 36. Como es fin de semana, pues obviamente se incrementa la temperatura. El sábado en 36 grados. Toda la mínima de la semana, promedio 24 grados centígrados, con los cielos despejados, sin lluvias. El miércoles, amigos míos, el miércoles comienza la canícula. Son 40 días de intenso calor. De hecho, ya se tardó. Son 40 días de intenso calor y con estas lluvias de la semana pasada se va a sentir muy bochornoso. Ese, ese es el pronóstico del tiempo. En Pemex, brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio. Somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. Pemex aquí está. Siete con cinco en la mañana, la temperatura en Piedras Negras en los 25 grados centígrados. Muy buenos días. Qué gusto que me acompañe en Red 12, los hechos a detalle. 878-122-2222 es nuestro centro de mensajes. Espero el suyo. Ahí lo tiene en pantalla. 878-122-2222. ¿Quién cumpleaños? ¿Qué hay en su colonia, en el sector en donde usted vive? A lo mejor una luminaria se afectó con las lluvias. A lo mejor con las lluvias se hizo un pozo ahí frente a casa. A lo mejor el drenaje con agua negra está circulando por su calle. No sé, algo pasó y usted desea reportarlo. Ahí está. A lo mejor tiene usted duda de las vacunas. ¿Cuándo me voy a vacunar? Tengo 50 años. Espéreme tantito. Oye, que tenemos 25 años y no nos hemos vacunado. ¿Qué pasa? Al ratito le digo cómo va a estar eso. Siete con cinco en la mañana. Escríbanos. Ahí tiene usted el WhatsApp. Y también tenemos una página en el Facebook que es la siguiente. Superchannel12. Comente, comparta la página, por supuesto. Y véanos en cualquier parte del país y del mundo. A través de esta página. Superchannel12. Siete con seis en la mañana. La temperatura 25 grados. Vamos juntos, usted y yo, a leer la portada de periódico Zócalo. Que en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila que se lee el Zócalo. Y esta es la portada. Y qué portada la del día, ¿eh? Ayer en un juegazo, la verdad, yo lo vi. No sé usted. Pero fue un partidazo con penales, con errores o atinos del guardameta. Como usted lo quiera ver. Errores de los delanteros o atinados del guardameta. Pero ayer, la fuerza azurra, los italianos se coronaron campeones. Sí, señor. Campeones de la Eurocopa en un juegazo. Y en las finales, los Bucs tienen vida. Los Bucs que derrotaron a los Soles de Phoenix. Denuncian a médico por muerte de una mujer. Que es esta mujer. Que falleció lamentablemente. Ordena a la fiscalía se asegure el expediente de esta mujer. Y del actuar del médico que la atendió. La mandó a casa. Y lamentablemente se puso muy, muy mal. Y falleció. Ya le tendré en periódico Zócalo todo lo relacionado a este caso. En comedores DIV se distribuyen 559 mil raciones de comida a los adultos mayores. Protestan en Cuba en contra de la dictadura. Por fin protestaron. Urgen rancheros poner freno a los indocumentados. Una ola de personas ha intentado cruzar de nueva cuenta por esta frontera. Y han sido detenidos. Blindan Coahuila por la ola COVID. Aunque estemos bien no podemos confiarnos. Monterrey, el estado de Nuevo León. De verdad que lamentablemente tuvieron que regresar al encierro. Y aquí en Piedras Negras muchos comercios han relajado los protocolos de salud. Prácticamente muchos, no todos, pero muchos de ellos ya no te exigen absolutamente nada. Y estamos mal. Porque un retroceso, un regreso a quedarnos en casa en los comercios sería devastador. Sin duda alguna. Ahí está el tema de Coahuila. Lo que dijo hoy el gobernador. Bueno, ayer el gobernador del estado. Es urgente que reabran los puentes, dice el mayor de la vecina ciudad de Igolpaz, Rogelio Salinas. De esto y mucho más hoy en Periódico Zócalo. Es la edición número, déjame le digo qué edición es, 20,189. Es momento de conocer las efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy? El profesor Otochevar Gutiérrez con todos los detalles. ¿Qué tal amables televidentes? Muy buen día. Hoy es 12 de julio. En la historia de nuestra ciudad tenemos ya listas las fechas a partir del año 2010. Pero, ¿qué pasó en esa fecha? Para constatar los daños sufridos en Villa de Fuente por la creciente del río Escondido, visitó por 50 minutos la ciudad el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. En 2016, se efectuó un impresionante desfile militar a las 8.30 horas para conmemorar la fundación de la Casa del Ejército Mexicano, o sea, Piedras Negras, con la participación del gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, el comandante de la onceava región militar general de brigada, Uribe Toledo Zibaja, del comandante de la sexta zona militar general de brigada, Jens Pedro Lohan, del presidente municipal Fernando Porón Johnston, dos generales, dos jefes, 118 oficiales, 1,575 elementos de tropa, 10 compañías de tropa del 79º Batallón de Infantería y Fuerza Aérea Mexicana, el 12º Regimiento de Caballería Motorizada y uno montado con 57 semovientes y 17 aviones. Posteriormente, llegó a la ciudad el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para inaugurar el cuartel militar del 12º Regimiento de Caballería Motorizado y su unidad habitacional militar con los secretarios de la Defensa Nacional y Marina Armada, general de división Salvador Cienfuegos y el almirante Vidal Francisco Soberón. En Coahuila, en 1767, llega a San Fernando de Austria, hoy Zaragoza, el explorador español, ingeniero militar y capitán Nicolás de la Fora, comisionado por el Virrey para revisar los presidios internos en la frontera de la América septentrional, en compañía del marescal de campo Marqués de Rubí. En el ámbito nacional, en 1553, se impartió la primera cátedra en México de Derecho en la Universidad Pontificia de Fray Bartolomé Frías Albornoz. Y por este motivo, desde 1960, el 12 de julio se celebra en México el Día del Abogado. En 1865, muere en la ciudad de San Luis Potosí, Ponciano Arriaga, quien fue un ilustre abogado, periodista, orador y político liberal. En 1794, recibe el gobierno de la Nueva España, el Virrey Nº 50, Don Miguel de la Grúa, Talamanca, Marqués de Banciforte. En 1902, muere en la Ciudad de México, el afamado escultor Jesús Fructuoso Contreras. En 1928, muere en un accidente aéreo cerca de Nueva York, en Estados Unidos, el notable aviador mexicano y héroe nacional, el coahuilense capitán Emilio Carranza Rodríguez. En 1962, nace en Ciudad Obregón, Sonora, Julio César Chávez González, considerado por la mayoría como el mejor boxeador que ha dado México y uno de los mejores en la historia mundial del boxeo. Se mantuvo invicto en sus primeras 90 peleas. Su récord profesional lo dejó en 115 victorias, 6 derrotas y 2 empates. Obtuvo 5 títulos mundiales y desde 2011, su nombre fue incluido en el Salón de la Fama Internacional de Boxeo. Y felicitaciones a todos los abogados en su día. Para Red 12, Otto Ochoa. 7 de la mañana con 12 minutos, felicidades a los abogados hoy en su día. Hoy es día del abogado. Usted conoce a uno, usted tiene en casa a uno. A lo mejor tiene uno de sus amigos, un compadre abogado. Muchas felicidades a todos los abogados. Yo conozco muchos, pero muchos abogados, amigos míos, a quienes les envío un fuerte abrazo. Hoy es lunes de Asesorías Jurídicas. Estará con nosotros la licenciada Sandra Belén, que es abogada. La vamos a felicitar en su momento, pero felicidades a todos los abogados, a las abogadas hoy en su día. Usted tiene uno en casa, díganos para felicitarle el día de hoy a ese abogado que tiene usted en casa, a los defensores de oficio, a los abogados que se acaban de graduar, a quienes ya tienen muchos, muchos años. Hay muchos muy conocidos, ¿verdad? Pues hoy es el día del abogado y hay que felicitarlos. Siete de la mañana con 13 minutos. Buenos días, Héctor Sergio. ¿Me podrás hacer un favor, un servicio social? Reportar que de parte de la colonia Los Olivos, empezando por la calle Ébano, no tenemos luz en las lámparas luminarias de varias cuadras, ya que con las lluvias de lunes se nos apagaron. Fíjese que así pasó en la Real del Norte. Algunas de las lámparas LED se apagaron y yo no sé si se mojaron o no sé qué pasó, pero a los dos días funcionaron sin nada, sin que fuera el personal, vaya. Entonces, a lo mejor dele, pero ya aquí ya tiene una semana. Bueno, pues ahí está. Repito, es en la colonia Los Olivos. Pregunto y me contesto yo solo. Qué bárbaro, Héctor Sergio. Otra persona nos escribe y dice, buenos días, Héctor Sergio. Este árbol seco se está cayendo. Hay muchos alambres que atraviesan por dentro del árbol. ¿Qué se puede hacer? Es en Los Montes, Sierra de Arteaga 232. Este mensaje va para protección civil porque es un riesgo para la ciudadanía y ahí entra protección civil. Hola, muy buenos días. A propósito de tu invitación, nos haces el favor de venir a darse la vuelta en las calles Mar Muerto con Juan de la Barrera en el fraccionamiento año 2000, ya que hay un estancamiento de agua y hay pozos en la calle. Muchas gracias. Gracias a ti por tu mensaje. Mar Muerto con Juan de la Barrera. Ahí está leído tu mensaje. Vamos a hacer una pausa a las 7 con 15, felicitando a los abogados en su día. Regreso porque hay una advertencia de los bomberos sobre la presencia de víboras de nueva cuenta en zonas residenciales. De nuevo, las serpientes, las víboras de Cascabel están llegando a los hogares de piedra negras y es que nosotros estamos invadiendo su hábitat. Con tanto fraccionamiento nuevo, pues tienen que buscar a dónde irse. Y una vez que se acaban las lluvias y comienza el calor, van a salir y van a salir enojadas. Con eso regresamos después de la pausa comercial. No se me mueva. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Güernos Chuegos! El Programa Nacional de Vacunación COVID-19 se realiza en diversas etapas en todo México y en la CNDH estamos atentos para que todas las personas sean vacunadas. Si sufriste discriminación o te negaron la vacuna sin justificación, comunícate al 800-715-2000 donde te orientaremos al respecto. Recuerda que el acceso a la vacuna es un derecho y debe estar garantizado para todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¡Defendemos al pueblo! En México, la vacuna contra la COVID-19 es universal, gratuita y voluntaria. Nadie puede venderla ni pedirte dinero para algún trámite. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, hazlo en cidec.funcionpublica.gov.mx. Si crees que es un fraude, llama al 911. Recuerda, todas las vacunas que se aplican son seguras y eficaces. Cuidémonos entre todos. Vacunate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. El PRI demostró que está del lado de las familias de México. De su seguridad y estabilidad. De su salud y tranquilidad. Y ahora, gracias a ti, podremos regresarle el crecimiento de México. Porque para que México vuelva a crecer, México tiene que volver a creer. PRI, el partido de México. Ven y conoce el Parque El Cenizo. Este espacio deportivo cuenta con una cancha de fútbol 5, ideal para armar las retas. Así como una cancha para niños pequeños. En el corazón del parque, se ubica la cancha techada multifuncional. Equipada con porterías para el fútbol y aros para básquetbol. Así como un área de graderías. En este parque, además de practicar deportes, puedes pasar un tiempo de convivencia en familia. Ya que cuenta con área de asadores y bancas. Ya lo sabes, visita el Parque El Cenizo. Ubicado en calle Víctor Bravo, de la colonia El Cenizo. Son las 7 de la mañana, ya con 19 minutos. Temperatura en Piedras Negras, 25 grados. ¿Cómo amaneció usted? Bien, ya tiene su tacita de café, ya está en la cocina. Un panecito tostado, huevito con tocinito, frijoles. Las tortillitas de harina porque andamos débiles ese inicio de semana. Ya está listo, perfectamente. Muy bien. El café, hay gente que no se levanta si no toma café. Si no andan, como zombies de mal humor, etcétera. Pues ojalá que el cafecito del día de hoy levante el ánimo. Dice una persona, es una dama. Ah, bueno, es el de las calles. Gracias, no hombre, que agradeces. Para eso estamos para servirles. Otra dama también nos dice muchas gracias. No, gracias a ustedes por escribirnos a través de el 878-122-2222. Y también acá, miren, en el Facebook, ahí estoy. En Facebook, Super Channel 12. Muchas gracias, Dariela, Saray, Ángel, Gloria, Abby, Eva, Edna. Dice buenos días, bendiciones. Gracias, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Juanita García, Rodolfo Zavala. Saludos, cordiales. Saludos para ti también, Rodolfo. Adquiera el periódico Zócalo porque está de verdad muy completo. Se me rompió aquí, hombre. Se me cayó, pero aquí está. El periódico Zócalo de Piedras Negras. Bueno, hablando de menciones, nos dice el productor que tenemos que hablar de la UTN. Y así lo haremos, porque hay lugar para ti en la UTN. Estás a tiempo. Próximo examen de ingreso es el 24 de julio. Si Pitágoras no miente, en 12 días más, porque hoy es 12, en 12 días más, el examen de ingreso en línea. Realiza antes tu preadmisión. ¿Cómo es eso? Pregunta Aurora Bruno. Muy fácil, Aurora. Entra a www.utnc.edu.mx. ¿Qué cuánto cuesta? Pregunta Pío. No cuesta nada. Es una inversión. 770 pesos, Pío. Esa es la inversión. Todos los documentos solicitados deberás enviarlos por correo electrónico a la siguiente dirección. Preadmisiones arroba.utnc.edu.mx. Repito. Preadmisiones arroba.utnc.edu. Ahí está, mira. Ahí mandas todos los documentos y asunto arreglado. Arreglado Matamoros. Recuerda que es el 24 de julio, examen de ingreso. Es bien importante, papá, que pongas esa fecha en tu agenda para que los muchachos sepan y no se nos olvide. Gracias, UTNC, porque transforma tu futuro en la UTNC. Buen director, Sergio. Un placer verlo de nuevo. Excelente tu programa. Vamos a trabajar una sugerencia. Deberías hacer un bloque de cultura vial con una persona de tránsito para que explique dudas de tránsito. Así sería bueno para tomar una buena cultura vial. Con todo el gusto del mundo, mira, si quieres mañana, bueno, hoy le pregunto a municipio que si me puede mandar mañana a Marina Lozano, que sé que me está viendo, y hablamos de la cultura vial. De hecho, ya lo habíamos visto este tema de la cultura vial, las cápsulas con ella, pero se atravesó la pandemia y luego se atravesó el proceso electoral, que recordarás tú, hay una veda donde no puedes invitar a funcionarios. Y luego viene otra veda electoral, bueno, no es electoral, pero es otra veda por el tema de la encuesta de los expresidentes. Y nosotros como medios de comunicación tendremos que acatar ciertas disposiciones, que ya se las daré a conocer próximamente, donde no pueden salir los funcionarios a cuadro en un lapso de tiempo otra vez. De eso hablaremos ya durante los próximos días. Pero te agradezco mucho tu comentario, ¿eh? Muchas gracias por abonar al programa, siempre son valiosos los comentarios. No, 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 no. Bueno, 7 con 23 en la mañana, 25 la temperatura. Vamos con esta información que nos da a conocer el cuerpo de bomberos. Terminan las lluvias y viene ahora la canícula. El miércoles comienza la canícula. Los días más calientes del año, con las temperaturas más altas, son 40 días. Ante esta situación, hay muchos animales que se han detectado en zonas residenciales. Desde mapaches, ratas, tlacuaches y hasta víboras de cascabel. Allá en Acoros, en Gobernadores, acá en, ¿cómo se llama? Canteras, las colonias que están en la periferia, han detectado serpientes, víboras de cascabel en parques públicos. Y eso es grave, ¿no? Bomberos nos invita a tener cuidado con ese tipo de animales. Y hacer el reporte oportuno para evitar ser agredidos por uno de estos animales. Vea. Luego de que hace unos días se reportara que un migrante fuera mordido por una serpiente de cascabel en el ejido El Moral, el comandante de bomberos, Gabriel Galindo, advirtió que, tomando en cuenta las altas temperaturas, es un hecho que aumentará la presencia de todo tipo de víboras y otros animales venenosos. El jefe de bomberos hizo un llamado a la ciudadanía para que cuando se localice este tipo de animales cerca de casa o de una propiedad, preferentemente no amonestarlos, sino reportarlos, para que quienes tienen más experiencia en su manejo, los capturen y luego sean liberados en áreas más lejanas a la mancha urbana. Aseguró que inclusive ya son varios los reportes atendidos de animales ponzoñosos dentro o cerca de las propiedades, mismos en los que se ha aplicado el protocolo mencionado, y en caso de personas mordidas, han sido canalizadas a unidades de salud. El comandante Galindo informó que la mayor parte de estos casos corresponden a colonias de la periferia, aunque añadió que también se ha tomado conocimiento de animales venenosos cerca de lugares donde existe agua. Una vez que se detecta la presencia de ellos en nuestro patio o ahí cerca de la casa, pues no molestarlos, activar inmediatamente el sistema de emergencias para que el personal asista, lo capture y luego sea liberado en algún lugar despoblado, lejos de la ciudad. ¿Han recibido ustedes reportes? Sí, se han atendido varios reportes, mismos que se han atendido y se ha hecho este procedimiento, se captura y después se libera. ¿Ustedes están en comunicación también con la Secretaría de Salud para la atención al momento dado? Sí, en caso necesario, pues bueno, ya lo canalizamos a través de una ambulancia al sector salud para que si alguna persona ha sido mordida, pues rápidamente reciba el contraveneno, como quien dice, y preservar la vida de las personas. ¿Sobre todo en las colonias de la periferia o ya también dentro de la mancha urbana? Sí, es más cerca de la periferia, cerca donde hay matorrales, es donde se resguardan y en ocasiones buscan humedad, buscan agua y se acercan a los domicilios. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Bueno, pues ahí están las serpientes, tenga usted mucho cuidado en donde pisa, mucho cuidado también en las quintas, porque con estos calores me queda claro que mucha gente querrá ir a las quintas a divertirse y están en todo su derecho. Acuérdese que hace dos semanas un migrante fue mordido por una víbora de cascabel allá por el Moral cuando intentaba cruzar a los Estados Unidos. No la vio, la cascabel le mordió el chamorro, ¿se acuerda de eso? Bueno, pues seguramente estas víboras empezarán a salir, de hecho ya lo están haciendo, y las estamos viendo ya en zonas residenciales. Entonces, incluso mostramos una fotografía de una víbora de cascabel que estaba en una planta, en una maceta, allá en, ¿cómo se llama? Acá en Las Canteras. Y entonces eso es grave, porque los niños andan jugando, no se percatan y pueden ser mordidos por este tipo de animales. Hola Héctor, Sergio, buenos días. Oye, en la UTNC también es preparatoria, solamente es universidad. Todo esto que le mencionamos de la permisión y de la inversión y de todo, es solamente universidad, ¿sale? Hola Héctor, buenos días, disculpa de casualidad, ¿sabes si en el DIF tendrán psicólogos? Sí, sí tienen, sí tienen psicólogo. Es el 7831333. 7831333, ahí tienen psicólogo del DIF municipal. Buenos días Héctor, Sergio, en el fraccionamiento La Rioja, también han salido víboras. El fin de semana, lo del niño de la caravana que llevaron sus regalitos, qué buena otra obra, ah no, bueno, no, 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 gracias, gracias. Otra persona nos escribe, dice Héctor Sergio, encharcamiento el mar muerto, perdóname, el mar del norte, 1910, Villas del Carmen. Encharcamiento, mar del norte, 1910, en Villas del Carmen. Voy a hacer una pausa comercial y regreso porque voy a platicar con damas de ecología municipal. Mientras usted y yo dormimos o nos levantamos, ellas ya están trabajando. Mientras usted y yo apenas nos estamos bañando, estamos almorzando, ellas ya están trabajando por embellecer nuestra ciudad. Sí, esa basura que usted tira, ellas la levantan. Esos parques en donde usted se divierte, ellas lo limpian. Y lo limpian muy, muy bien, eh. Voy a platicar con las damas de ecología para que conozca usted al equipo y le agradezco mucho a Juan Morales que me las haya traído. 728, pausa comercial, no se vaya. Con eso regreso. Día a día, nos levantamos para brindarte un excelente servicio de calidad y la mejor gasolina del país. Hemos estado en las buenas y en las malas. Hemos estado al lado de tu abuelo, tu papá y ahora del tuyo. Nos gusta estar cuando más nos necesitas. En Pemex, somos más que una estación de servicio. Somos tus aliados. Tu bienestar y el de tu auto son nuestra prioridad. Nos gusta ver cómo llegas a tu destino. En Pemex se encuentra un aliado. Pemex, aquí está. ¿Ya conoces el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo? Un gran parque donde podrás convivir con tu familia, ya sea con una simple caminata, haciendo un picnic o jugando en el parque infantil. Este espacio al aire libre es ideal para practicar deportes como el fútbol, patinaje y ciclismo. Pero El Cabo no se limita a ser un espacio deportivo. También es un espacio cultural que cuenta con un foro al aire libre, en donde podrás compartir exhibiciones de teatro, danza, lectura de atril y mucho más. Ahora ya lo sabes. Visita el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo, ubicado en calle de los maestros en Colonia Guadalupe, a espaldas de la técnica 84. Porque siento que es una universidad muy completa y siento que los maestros tienen una alta experiencia laboralmente que te ayudan demasiado en tu crecimiento. Es una gran institución, ya que aquí aprendí todo lo que desarrollo en el campo laboral, además de que tiene excelentes planes de apoyo para los alumnos de bajos recursos. Es una experiencia y una institución que te cambia totalmente la vida. Tú que estás por terminar tus estudios de preparatoria, que la UTNC sea tu primera opción. En Piedras Negras, la transformación avanza en la Colonia Río Bravo y Colonia Campo Verde, con la instalación de nuevas tomas domiciliarias de agua potable y nuevos pavimentos. Transformamos Piedras Negras con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Administración 2019-2021. Actívate por la Salud. Todos los domingos de 8 a 11 de la mañana. Ven a las macroplazas 1 y 2 en familia y participa en la Ruta de Activación por la Salud. Encontrarás actividades deportivas, atención médica, caminatas y paseos en bicicleta. Tu salud es importante. ¡Reactívate! Gobierno Municipal de Piedras Negras. Son las 7 de la mañana con 31 minutos, 29 minutos y serán ya las 8 de la mañana. La temperatura en Piedras Negras en los 25 grados en tiros. Hoy tengo de verdad el gusto de platicar con tres damas que trabajan en Presidencia Municipal, en el área de Ecología Municipal, en donde es una tarea de verdad ardua, dura, a diario, con sol, con lluvia, con nieve. Nublado, bochorno, etc. Ahí están al pie del cañón. Son tres damas que hoy están conmigo y que voy a platicar con ellas. Verónica Castañeda, Claudia Pérez y Erika Zamudio están con nosotros. Zamorano, ¿verdad? Zamorano, Zamorano conmigo. ¿Cómo están, Verónica? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación que nos hacen. Y gracias a nuestro director, Juan Morales, que nos ha dado la oportunidad de trabajar, que él organizó la cuadrilla. Y a mis compañeros que están aquí. A ver, Claudia, buenos días. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, gracias a Dios. Y pues sigue aquí echándole ganas en equipo todos. Gracias, Claudia. Y también Erika, Erika Zamorano. Erika, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. A ver, vamos a iniciar con esta charla contigo. Empezamos, Erika. Erika, ¿a qué horas comienza la jornada Ecología Municipal? En especial ustedes como equipo. Tenemos que estar antes de las seis. Tienes que estar antes de las seis de la mañana. O sea, ¿a qué hora sales de tu casa? Como a las cinco y media. Súbete el micro, Erika. Cinco y media, cinco y cuarenta. Cinco y cuarenta de la mañana ya sales de tu casa. O sea, te levantas a las cuatro, más o menos. Sí, cuatro y media. ¿Verdad? Para salir ya con... Sí. Ahora, ¿tienes familia? ¿Eres casada? ¿Eres soltera? Sí, tengo tres hijas separadas. Tienes hijas. Entonces, tienes que preparar todo para tus hijas, lo tuyo y luego ya iniciar el camino a casa. Así es, sí. Por eso es... Es un poquito difícil, pero pues le estamos echando. Es difícil el trabajo de Ecología, sobre todo porque trabajas en el exterior, ¿verdad? Sí. Más que nada, bueno, ahorita nos ha favorecido el que está nublado, pero cuando está el solazo, no, ahí sí. No, hombre, ahí está bárbaro, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Ahora, ¿son plazas las que tienen ustedes que limpiar? ¿A dónde se dirigen ustedes? Primero llegamos al esplanar la presidencia, de ahí nuestro jefe nos lleva... Bueno, el encargado de la cuadrilla nos lleva a las plazas que están pendientes. Ahorita estamos acá por atrás de la guardería del IMSS, ahí estamos haciendo limpieza. Todavía no la terminamos, pero ya vamos, ya vamos. Ahí están, muy bien. A ver, Claudia, ahora platicamos contigo, ella es Claudia Pérez. Claudia, tú también te sales muy... ¿A qué hora empieza tu jornada de trabajo? Pues yo salgo de mi casa a las cinco y media y aquí mi compañera es la que pasa por mí. Ah, pasa por ti. Ajá, y pues sí, le echándole ganas y todo el trabajo. Ahora, ¿es de lunes a viernes, de lunes a sábado? Es de lunes a sábado. De lunes a sábado. ¿Entras a las seis o entran a las seis y salen? Y salemos a las dos de la tarde. A las dos de la tarde y tienen hora de comida. Sí, tenemos hora de comida, que es a las nueve y a las doce. Nueve y doce. Quiero pensar que comen ahí, pues abajo de la placita, en el arbolito. Sí, abajo de un arbolito, así. Cuando está el solazo, pues sí, ahí nos buscamos una sombrita donde haya y nos sentamos. Muy bien. ¿Y por qué te gustó, por qué te gusta estar en ecología? ¿Qué te motiva estar ahí? Pues más que nada por las compañeras, pues somos más, ahorita nomás nos pidieron, ahorita nomás piden un tres y pues estamos todos muy bien ahí. Muy bien, pues felicidades, Claudia, y gracias por embellecer nuestra ciudad. Vamos a platicar ahora con Verónica. Verónica, tú también, a las cinco ya estás arriba. No, yo me levanto poco antes, yo de las cuatro y media tengo que estar levantada para alistarme y alistar a mis niños, yo sí tengo que ir a dejar a mis niños y yo paso a recoger a mis compañeras, ya me las llevo al trabajo. Muy bien, entonces tú eres la que pasa por toda la, bueno, por la mayoría de las muchachas. Sí, por una parte. Ajá, y entonces pasas por ellas, van a la macro, a la plaza, que es el punto de reunión. Y luego de ahí les dicen a dónde se van. Sí, de ahí se acerca nuestro director de cuadrilla, que es Esteban, y ya habla con nuestro jefe encargado de nosotros, que es Esaú, y ya nos mandan a las diferentes plazas donde tenemos que ir a limpiar y ya de ahí partimos toda la cuadrilla de mujeres. Ahora, habrá gente que se pregunta, Verónica, ¿hacen igual el trabajo que los hombres o lo hacen mejor que los hombres? Porque a veces hay que mover muchas cosas. No, es igual. Es igual. Es igual, es igual, el trabajo es igual, es el mismo. Ajá. Igual lo que andan siendo los hombres, andamos siendo también nosotros las mujeres. Muy bien. Obviamente sí, cuando hay cosas pesadas, nosotros sí no las podemos cargar, pero sí, en cuestión de trabajo es el mismo. Ah, pero son puras mujeres, este equipo es de puras mujeres. Sí, esta cuadrilla es de puras mujeres, hay dos, una se encuentra en Cabos y la cuadrilla de nosotros, que es la que se mueve, la de Cabos solamente es la cuadrilla que está ahí de las muchachas y ellas no se mueven, pero nosotros sí, nosotros sí estamos en diferentes puntos de la ciudad. ¿Y por qué estar ahí en Ecología, Verónica? ¿Qué te gusta? Pues a mí me gusta todo, en sí, mis compañeras, es un buen ambiente de trabajo, muy buen ámbito laboral, no estamos encerradas, estamos libres, es tranquilo, no va a trabajar bajo presión, todo está excelente, mucho, bueno, yo que he trabajado en otros lugares, para mí está mucho mejor que en otros lugares. Ah, muy bien, y obviamente pues aquí lo malo son las altas condiciones, ¿no? Sí, bueno, ahorita sí con eso del cambio de que va a entrar la canícula, pues sí va a apretar un poquito el sol, pero en cuestión así de que del solazo, eso es lo pesado, realmente nada más, pero ya viene este cubierto nuestro gorro, tapado nuestra cara, no, no, trabajamos muy bien, o sea, no, hasta eso el sol no ha sido impedimentado hasta ahorita, ni la lluvia, porque hemos estado trabajando con lluvias y ahí andamos, aunque sea la lluvia, no nos detiene nada. Oye, yo las vi a ustedes trabajar en la Real del Norte, incluso empezó a llover, y empezó a llover, y ustedes estaban trabajando y luego tuvieron que meterse en una casa, que es la casa del profe, ahí en la Real del Norte, yo estaba enfrente, las estaba viendo. Ah, sí. Así tienen que hacerle a veces, no tienen que adecuarse. Sí, de hecho, ese día estaba briciando y estaba tranquilo, estábamos trabajando, pero cuando nos dejaron entrar a la casa, están a cenar de lonche, y ya empezó a apretarme la lluvia, y nosotros buscando, pues, ¿para dónde corremos? Y el señor muy amablemente nos dio el pase a su hogar. Es el profesor Daniel Castillejos, director de la técnica 5, el que hizo esa buena obra. Yo los estaba viendo de la ventana en mi casa, eran como las 9 de la mañana, efectivamente, la hora del, sí es cierto eso. Descanso. Y, este, estaban ahí, pero el corredero, ¿eh? El corredero, ahora, ustedes están en la oficina, ustedes están en el minisplit, ellas andan en el solazo, en la lluvia. Claudia, ahora contigo, voy contigo. Claudia, ustedes cuentan con todo el equipo necesario para hacer un servicio bueno para la ciudadanía de Piranera. Claro que sí. ¿Tienen desde huiras, asadones, todo? Carretillas, palas, todo eso. Todo tienen. Y tienen, ¿cómo trabaja Ecología? Por ejemplo, vamos a decir, vamos a limpiar la Plaza Herrera del Norte, ¿es limpiarla toda, la sectorizan o cómo es? Pues sí, limpiamos todo, una trae la huilira y la otra la trae la otra y nos dividimos, o sea, para seguir a una y seguir a la otra. Muy bien. Y tienen que, y si terminan antes, ¿se van a otro punto o qué? Claro, si terminamos esa plaza ya nos dirigimos a otra. Muy bien, pues excelente. Y, a ver, Erika, cuando ya terminas la jornada, ¿terminan exhaustas, terminan bien bombas o todavía traen pila para llegar a casa? Pues cuando terminamos no se siente lo cansado, pero ya cuando llegas a casa ya es cuando como que se enfríe el cuerpo y ya uno ya, sí, llega cansado. Llegan cansadas. Sí. Y al otro día chambear otra vez, ¿no? Pues sí, sí. De lunes a sábado, entonces. De lunes a sábado, sí. Muy bien, de seis a... De seis a dos. A dos de la tarde. Pues les queremos agradecer mucho que hayan estado con nosotros, sé que tienen que ir a trabajar. Le agradezco mucho a Juan Morales que me las haya prestado un ratito para platicar y para reconocerles públicamente esto que hacen por nosotros, por embellecer nuestra ciudad, por echarle ganas y limpiar lo que nosotros ensuciamos y por dejar limpio los parques en donde juegan nuestros hijos. De verdad, muchas gracias porque ustedes dejan los suyos para atender lo nuestro. Muchas gracias, Verónica, Claudia y Erika. Excelente trabajo que hacen. De verdad que mi reconocimiento público a ustedes y a todas sus compañeras por esto que hacen. Muchas gracias. Gracias, Verónica. De verdad. Gracias. Un saludo a nuestras compañeras. Sí, a las compañeras. ¿Cómo se llaman sus compañeras? Se quedó Berta, que es la que trae la guira. Ajá. Jessica, que es otra que trae guira. Laurita y Judith. Y Judith. Y América. Ellas se quedaron ahí en la plaza esperándonos y para nosotros venir a dar la entrevista. Ahorita vamos para allá, para la plaza. Muchas gracias, muchachas. Voy con Salvador González. Adelante, Chava, te escucho y también te veo. Y yo te saludo con muchísimo gusto en esta mañana, mi estimado Barbosa. Muy buenos días a la gente que nos ve a través de Red 12, los hechos a detalle. La gente que nos escucha a esta hora de la mañana. Importante que usted utilice el centro de mensajes con responsabilidad del 878-122-2222, de lo que pasa ahí en su cuadra, ahí en su colonia. Con muchísimo gusto le atendemos. Y mira, atención con este tema. Ella no pidió nada. Ella simplemente estuvo en el momento que las cámaras de Super Channel 12 documentaron este hecho de una graduación en caravana y ella la captamos que iba a... Desde ahí inició toda esta historia que terminó el día domingo con un festejo masivo. Estamos hablando de la señora Sandy Rodríguez y el festejo de graduación de su niño de preescolar del Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla de la Colonia Presidentes 1 de Israel Lárez Rodríguez. Como lo conocen, bueno, nos metimos hasta el salón de eventos para conocer un poco cómo iba el proceso de festejo. Ella no puso un solo peso de su bolsa. Aclarar este punto. Ella no puso un solo peso de su bolsa. Todo, todo fue donado por la ciudad de Piedras Negras. Por la gente, por su gente, que al ver este tipo de... Estos reportajes que hacemos especiales para Super Channel 12 se suman y dicen yo quiero apoyar de corazón. Y así lo hicieron mucha gente. Desde el salón de eventos ubicado en la Colonia Buenos Aires, que prestó todas las instalaciones desde el salón y la alberca para que Israel, su hermanita y la familia completa y los invitados pasaran un momento especial. El pastel, ni se diga. Los refrescos, los dulces, los chicharrones, las palomitas, hasta los regalos. Todo, todo, todo fue donado por la comunidad de Piedras Negras, mi estimado Barbosa. Y ahí están las imágenes que dicen más que mil palabras en este festejo de este pequeñín que captamos en una caravana a pie de la mano de su mamá allá en la Colonia. No, y todavía falta, chava, todavía falta el regreso a clases, todavía faltan sus útiles escolares, todavía falta la mochila, faltan los tenis y los zapatos que va a entregar el profe Pedro. No, no, todavía le falta al pequeño Israel. Esto todavía no se acaba, mi chava de oro. Sí, sí, sin duda. Esto apenas empieza. Comentarte, dígarte nada más. Mira, el pastel ahí está. Es todo. Donado por una pastelería de Piedras Negras, las fotografías también, el anillo de graduación también le regalaron a Israel un anillo de graduación de plata. Y todos estos regalos, hasta una señora que es de Veracruz, mi estimado Barbosa, vio el reportaje y dijo, yo pongo el pozole, y así se llevó un pozole en un club de esos que utilizan para el agua, ahí se llevó el pozole hasta la Buenos Aires y le dio de comer a los invitados. ¡Ole, mi estimado Barbosa! ¡Qué bárbaro, chava! A esta hora con pozole, maní. Ya nos moviste el triperío aquí a todos, hombre, qué bruto. ¡Qué rico! Dice la licenciada Bruno. ¿Cómo que deja la dieta? ¿Estás a dieta, licenciada? Bueno, es otra cosa. Muy bien, mi querido chava, te aventaste un 100. Estás, este, de verdad, sembrando muchas cosas allá en el cielo. Y eso es bueno. Felicidades por esta ardua labor que has hecho, chava. Y gracias a toda la gente, chavita, que ha ayudado con esto, ¿eh? Sí, fue muchísima, muchísima gente. Por eso te comentaba, la señora Sandy Rodríguez no puso un solo peso de su bolsa. Oye, que faltaban refrescos. No, no, no. Ahí hay refrescos en el refri. Oye, que los platos, ahí están los platos. Oye, que no puso ni un solo peso de la bolsa. Fíjate nomás. Todo fue, todo fue aportado por la comunidad de Piedras Negras en este festejo de graduación de Israelita y su hermana allá en la colonia de Buenos Aires. Muy bien, con este adorno de Bel y Beto. Ahí están los globos y todo. Ve el brincolín, la sana, todo el protocolo con sus cubrebocas. No, no, no. No, todo muy bien. Excelente, mi chava. ¿Y qué te parece si escuchamos un poquito de lo que nos compartió Israel en su festejo de graduación? Israel platicó contigo, chava, y dijo algunas palabras. Oye, chava, ¿sabías tú que Belinda es amiga mía? Estuvimos juntos en la universidad. Ella trabajó en muñequitas y luego se independizó. Pero es muy dada hacer apoyo a niños así como Israel. Entonces le voy a preguntar a ver si nos echa la mano, Beli, para platicar con Israel. Y al rato me pongo de acuerdo con ella para que le eche una llamada o le grabamos algún mensaje de Belinda a Israel. Vamos a escuchar a Israel, chava. Ya estamos listos. Vamos a ver. Este es el nieto de mi papá, pero es muy chiflado. Y él como, ella, la muchacha, Bibi, él es, Bibi es, Angelito, la mamá de Elizabeth. ¿Qué estás comiendo, dile? Caldito. ¿Qué es, por favor? También. ¿Qué es? Cucholes. ¿Te gustó? Sí. ¿Está mejor? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu fiesta? Me gusta el brincolín y mis regalos. Bueno, pues ahí está, chava, el mensaje de Israel. Muy contento, amigo. La verdad que sí, es súper contento. Y lo que más le gustó de toda la fiesta, él decía que es el brincolín. Ahí lo vemos con su hermanito y su hermanito en este juego inflable. Y bueno, caramba, decían sus papás, jamás había tenido un festejo de esta magnitud en un salón tan enorme. Regalos, a su hermanita le regalaron una tablet, le regalaron a él unos camioncitos, no, bastantes regalos. Y su mamá decía, jamás habíamos tenido un regalo así de enorme, gracias a toda la comunidad de piedaderas que apoyaron para que este sueño se convirtiera en toda una realidad para este pequeñín. Hasta la mamá se llevó regalo, chava, en el programa del reportero urbano, acuérdate que le entregaron ahí unas pulseras y otras cosas, ¿no? Sí, sin duda que la sencillez y la forma de expresarse tan natural de la señora Sandy, que se ganó muchos corazones, no nada más de la comunidad de piedaderas, sino de mucha gente que se ve en la red social, Facebook, donde le compartieron bastantes comentarios positivos de esta acción que ella determinó allá en el jardín de niños de su hijo. Así es. Muchas felicidades, Salvador, por haber hecho un sueño realidad. Felicidades a la familia de Israel y felicidades a las personas que hicieron posible esto. De verdad que necesitamos más de este tipo de acciones para el beneficio de quienes menos tienen. Gracias, mi querido chava. Te mando un fuerte abrazo, mi estimado Barbosa. Y de una vez, estamos ya en la recta final. Te regalo esta imagen desde las alturas, una de las principales avenidas de la ciudad de Piedra Negra, que es la avenida Lázaro Cárdenas. Y así nos despedimos. Mira qué bonita imagen. Así deberíamos de tener imágenes para ir a los cortos comerciales. Déjame le digo al producer. Te aventaste, te aventaste, mi chava. Abusado en la bajada, no te me vayas a caer, ¿eh? Gracias, chava. Buenos días. Órale, buenos días. Muy bien, chavita. Muy, muy bien. Once minutos y serán las ocho. ¿Qué hubo le con el festejo? En su vida había tenido un festejo, así dice su mamá. En su vida. No, bueno, ojalá y este sea el primero de muchos. Once a las ocho. Hacemos una pausa comercial. No se vaya. Ya volvemos. Tu hijo o hija presenta alguna dificultad. Nosotros te ayudamos. Centro de Atención Infantil. Colocando la base del éxito en tu hijo. Te ofrecemos terapia de lenguaje, terapia de lectoescritura, terapia de conducta, terapia psicomotriz, ludoterapia, estimulación temprana, estimulación multisensorial, atención psicológica y asesoría académica. Visítanos de 9 de la mañana a 6 de la tarde en esquina Lorenzo Cantú con Fernando Montes de Oca, Colonia Lázaro Cárdenas. Transformamos Piedras Negras con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Administración 2019-2021. Primero debo probarla. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. El gas más seguro, el gas natural. Conagaz te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagaz. Conagaz. En la colonia 28 de junio, el Gobierno Municipal de Piedras Negras mejora la calidad de vida de sus colonos con el aumento de presión de agua potable en algunos sectores. Sustitución de líneas principales de drenaje, pavimentación y luz LED con una inversión de 15 millones de pesos. Con obras para todos, transformamos Piedras Negras. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Administración 2019-2021. Ocho minutos y serán las ocho de la mañana. Ocho a las ocho de la temperatura en los 25 grados. No tengo la menor duda que así fue, señor productor. Ocho, no, ya siete y las ocho. Vamos con el resto, Ramírez. No sé dónde anda el señor Ramírez, pero algo trae. Adelante, Ramírez. Buenos días. Señor Costa, muy buenos días. Saludos desde la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, México, señor. Acá andamos. Bueno, pues, haciendo el enlace para llevarle a usted y a todos nuestros televidentes, toda la información deportiva. Iniciamos con lo mismo, señor. ¿Qué le parece? No, está excelente allá en Monterrey, Nuevo León. ¿Qué te pasa? Pues, estás en el, qué bárbaro, climazo, clima, COVID y todo lo demás. Así que, cuídate mucho, señor Ramírez, por favor. Sí, acá. Sé que hay cosas interesantes y deportivas allá en la Sultana del Norte. Platícanos de esto. Así es. Por cierto, nos mandan saludos a la gente. Platícanos de esto. Platícanos de esto. Platícanos de esto. Platícanos de esto. ¡Suscríbete al canal! ¿Y quién? Bueno, pues hizo el trabajo, retiró a sus tres oponentes y, bueno, pues no recibió carrera en lo que le correspondió a la actividad dentro de la entrada que le tocó hacer bullpen, en donde, bueno, pues el negropetense mostró buena velocidad, mostró buenos picheos rompientes, ese cambio de apuros. Y, bueno, pues, muy bien la participación de los dos negropetenses, Salvador Chavita Ramírez de la Loma y Kevin Eloquío Morales jugando, es decir, que repito, se aventó una jugada de miedo prácticamente con la espalda al home play. Así agarró un tremendo palo por todo el jardín central, así es que los dos negropetenses, el día de hoy, señor, es razón por la cual estamos todavía acá en Monterrey. El día de hoy recibirán, por parte de la delegación mexicana de béisbol, bueno, pues estarán recibiendo los uniformes para su próxima participación en lo que corresponde al torneo latinoamericano por allá en República Dominicana. En Santo Domingo, República Dominicana, estarán estos dos ríos negropetenses, así es que el día de hoy estarán recibiendo los uniformes, la delegación mexicana va a llevar, ya te adelanto por allí, va a llevar dos uniformes, obviamente el del local, el del visitante, así como también va a llevar un uniforme de gala y un uniforme de viaje. Es decir, cuatro uniformes estarán recibiendo estos negropetenses hoy acá en Monterrey, Nuevo León, así es que vamos a estar expectantes a lo que acontezca y obviamente estaremos tomando los gráficos y por supuesto para brindarles la información deportiva el día de mañana y a primero Dios, por allá presentes en el estudio de Red 12, los hechos a detalle. Vámonos con más información también porque qué triunfo se llevan los técnicos en lo que corresponde al arte del pancracio, de la lucha libre, sí, este fin de semana con Tolia Guaceraz y toda la cosa, hubo lucha libre en Tierra Nueva, en la plaza de Toro Monumental Ariste y los minis triunfaron, mini Rey Misterio, así como también mini Mascarita Sagrada, bueno, pues triunfaron ante Pentagoncito, mini Pentagoncito y mini Espectrito, en donde, bueno, pues fueron la delicia estos minis que, digo, a pesar de su corta estatura, vaya que sí, hacen, pues la verdad, un espectáculo muy, muy, muy completo arriba del cuadro y bueno, como lo estamos viendo en sus imágenes, bueno, pues la verdad, los minis vinieron de atrás porque perdieron la primera caída ante mini Pentagoncito y mini Espectrito, pero se compusieron en el camino y lograron llevarse triunfo en la segunda y en la tercera caída, ¿no? La verdad, les dieron con todo, en la primera caída, los los rudos salieron, pero que sí con todo, ¿no? Ahí estamos viendo cómo, pues la verdad, hasta con un cinto le estuvieron dando a mini Mascarita Sagrada y a mini Rey Misterio, pero después, mira nomás, los buenos también, no, no, qué bárbaro, hicieron la delicia de grandes y chicos en esta gran función de lucha libre, así es que, bueno, pues el teo fue importante para mini Rey Misterio, así como también para mini Mascarita Sagrada, y precisamente las cámaras de Red 12, los hechos a este año, entrevistaron a mini Rey Misterio, que por primera vez estuvo en Piedraneras, o Willa, lo recibió de gran manera la afición, pero no les cuento más, vamos a escuchar y y ver el antiguo de mini Rey Misterio. Estamos con mini Rey Misterio, mini Rey, presento en Piedraneras en esta reapertura de la lucha libre, ¿cómo te sientes? Y por primera vez, ¿no? Mira, yo creo que me siento satisfecho, contento, porque el público de Piedraneras es un público producedor de la mejor lucha libre del mundo, que es la mexicana. Me da muchísimo gusto haber estado en la Plaza de Toros, la Monumental Arispe, después de tantos años que yo no la presentaba, porque como octagoncito, di mucho de qué hablar. Y el día de hoy, yo les demostré a los rudos, a pentagoncito y a expectante de otra tumba, que los técnicos somos los mejores. Pero principalmente, aquí el que ha picado Piedra, y el que está haciendo el nombre de mini Rey Misterio, soy yo. Así que, el día de hoy se los demostré. ¿Cómo fue tu recibimiento por parte de la afición de Piedraneras? Me estás dando cuenta que la gente me vació, uno, en cara de distancia, a pesar de las posibilidades que no se pudieron, que tal, de dar el 100% por el estado que está de lluvia. Que nos llovió un rato, ¿verdad? Y se llenó completamente de lodo, todo lo que es la paz de todo. Pero aún así, yo creo que nos vamos a dar el 100%, como siempre lo hemos hecho. Yo creo que, como seres humanos, a veces tenemos errores de un resbaloncito, o de que a veces, la verdad, hasta el mejor, hasta el mejor que ahora se le va a la libre. Pero en este caso, el día de hoy, mini Rey Misterio, contentísimo. Un saludo para toda la gente que gusta la lucha libre aquí en Piedraneras, de parte de mini Rey Misterio. Un saludo muy especial a toda la gente linda que asistió el día de hoy a la Plaza de Todos, Arispe, Monumental Arispe. Gracias por ese recibimiento a los mini superestrellas, y vamos a seguir dando de qué hablar. Aquí en Piedras Negras, y todos los alrededores, Ciudad Acuña, Monterrey, Nuevo Laredo, yo creo que en Reynoso, en todos los lugares, en Patamoros, a donde quieran contratar a mini Rey Misterio, ahí estoy presente. ¡Guaja! Muy bien, señor Ramírez, estábamos escuchando a Rey Misterio por primera vez en Piedras Negras. Así es, señor, la verdad, digo, los pequeñines libraron con la actuación de... Por primera vez, como bien lo comentas, en la Plaza de Todos, Monumental Arispe, sin duda alguna, ¿no? Un gran espectáculo lo que es el arte del pancracio, la lucha libre, y bueno, pues aún, y con el torrencial aguacero, los luchadores cumplieron como debe de ser, y bueno, para el día de mañana, no, les tengo unas imágenes a Dani, a Dani Macías, a la licenciada Aurora, no, que se van a ir para atrás, pero bueno, esto, el día de mañana. Bueno, por supuesto, a los demás informes antes de que se nos acabe el tiempo, porque los partidos programados para el día de hoy dentro de la actividad del voleibol que se refiere en la liga municipal, en el gimnasio, Beth Estrada, arranca la actividad a partir de las 7.30 de la tarde-noche, en donde el equipo de la Bravo estará enfrentando a Legacy en la categoría segunda femenil, a las 8.30, en la segunda femenil, el equipo de Septium estará enfrentando al equipo de las águilas, esta es la segunda femenil, y a las 9.30, las cuervas, cuervas, es correcto, estarán enfrentando a las Diablas, son los tres que estarán teniendo actividad hoy por la tarde-noche, en lo que corresponde al gimnasio principal, Beth Estrada, repito, 7.30, la Bravo contra Legacy, a las 8.30, Septium contra Águilas, y a las 9.30, cuervas contra Diablas. Es la actividad que se espera para el día de hoy, en donde, bueno, pues el voleibol municipal, dando mucho de qué hablar de manera positiva, con un gran nivel competitivo de juego. ¿Cuándo suena exactamente a las 8.2 de la mañana, señor? Yo le quiero agradecer el favor de su atención, y bueno, invitarlos a que me acompañe a una pausa comercial, no sin antes mandar un saludo a Omar Herrera, hasta Wisconsin, que está siguiendo su transmisión, ya nos está mandando mensaje, mi gran amigo Omar Herrera. Y bueno, vámonos a una pausa comercial, porque nosotros seguimos acá en Monterrey, en el primero de dos, mañana ya estamos ahí en el estudio, y por supuesto, brindándoles toda la información deportiva. Por su atención, muchas gracias, que tengan un excelente mañana, y sabe que yo lo vuelvo a ver cuando nuevamente hablemos, hablemos de los deportes. Muy buenos días. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. Ya conoces el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo, un gran parque donde podrás convivir con tu familia, ya sea con una simple caminata, haciendo un picnic o jugando en el parque infantil. Este espacio al aire libre es ideal para practicar deportes como el fútbol, patinaje y ciclismo, pero El Cabo no se limita a ser un espacio deportivo. También es un espacio cultural que cuenta con un foro al aire libre, en donde podrás compartir exhibiciones de teatro, danza, lectura de atril y mucho más. Ahora ya lo sabes, visita el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo, ubicado en Calle de los Maestros en Colonia Guadalupe, a espaldas de la Técnica 84. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las nueve de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. Atención restauranteros, parrilleros y público en general. Llegó a El Mirador, la reserva añeja en cortes que estabas esperando. Premium Choice, pregunta por el New York y Ribeirol con añejamiento de veintisiete días. Recuerda que para tus fiestas y reuniones, El Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región. El Mirador, siempre cerca de ti. Juntando y ahorrando en El Mirador. Sabemos que las cascaritas regresarán, como los grandes amigos retornarán, como Coca-Cola retornable de 2.5 litros. Además de que alcanza para todos, cuidamos el medio ambiente y tu bolsillo. Coca-Cola, juntos para algo mejor. Amigo empresario coahuilense, en esta pandemia, si cuidas a tus trabajadores, cuidas a tu empresa. Bríndales equipo de protección, como cubrebocas y desinfectantes. Sanitiza los espacios de trabajo y establece normas para respetar la sana distancia. Cuida tu empresa, cuida tu chamba. Y a tu familia también. Fuerte, Guahuila es. Fuerte, Guahuila. 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 En Pemex brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote En Pemex somos más que una estación de servicio Somos tus aliados En Pemex se encuentra un aliado Pemex aquí está Son las 8 de la mañana con 8 minutos Hay una temperatura de 25 centígrados ¿Cómo estará el clima el día de hoy lunes? Inicio de semana Hoy esperamos una máxima de 34 grados El cielo mayormente soleado por la noche La mínima en los 22 centígrados Y el cielo medio nublado Como usted ya lo escuchó No hay probabilidades de lluvia para esta semana Recuerde Mantenerse en la sintonía de Radio Zócalo Noticias y Super Channel 12 Nosotros somos la autoridad en el tiempo En Pemex Brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote En Pemex somos más que una estación de servicio Somos tus aliados En Pemex se encuentra un aliado Pemex aquí está Son las 8 de la mañana con 9 minutos Muy buenos días queridísimos conocedores Es un placer saludarles en este inicio de semana Hoy 12 de julio Es una fecha muy importante para quienes hemos tenido el privilegio y honor de estudiar la carrera de Derecho Las leyes son apasionantes Y hoy en México Desde el año 1960 Se celebra el Día del Abogado Por decreto de un gran abogado de nuestra historia nacional El licenciado Adolfo López Mateos Quien decidió de esta manera conmemorar cada 12 de julio Un acontecimiento histórico La impartición de la primera cátedra de Derecho en el año 1553 En la que se convertiría en la Real y Pontificia Universidad de México Hoy La Universidad Nacional Autónoma de México Se estima de acuerdo con el Inegi Que en el país existen alrededor de 706 mil Licenciados en Derecho De los cuales Obviamente La cantidad de los que participan en litigios representan a personas ante un tribunal Es mucho menor Por ello Quiero celebrar con broche de oro Quiero celebrar con muchísimo gusto este día Reconocer desde luego a mis maestros, amigos, colegas en este ejercicio de la profesión Con un invitado muy especial Y desde luego quien lidera los esfuerzos de la Barra de Abogados El Cuerpo Colegiado de Juristas En nuestra frontera Me refiero al licenciado Hugo Flores Aquí en saludo Muy especialmente en esta mañana Licenciado, muy buenos días Y felicidad del abogado Gracias, muy buenos días Y felicidades igualmente Muchas gracias por acompañarnos Licenciado Pues platíquenos En términos generales ¿Cuántos abogados tenemos agremiados en la Barra? ¿Cuántos abogados? Que no es lo mismo ser abogado que licenciado de Derecho ¿Verdad? ¿Cuál es la gente que participa con ustedes dentro de la Barra? Bueno, nosotros en el gremio de la Barra de Abogados de aquí de Piedras Negras Tenemos más de 50 abogados que se encuentran ahí con nosotros Obviamente no todos están activos porque algunos ocupan algunos cargos públicos y dentro de nuestros estatutos pues no puede estar activo una persona que está dentro de como autoridad Claro ¿Cuál es el porque la mayoría de la gente quizá no dimensiona ¿Por qué una Barra de Abogados? ¿Para qué reunirse los abogados de la ciudad? Bueno la Barra de Abogados se une para defender obviamente los derechos de los ciudadanos de los justiciables para que el funcionamiento de la impartición de la justicia se haga de la forma adecuada no es lo mismo alzar la voz uno solo que un gremio un grupo de personas que tenemos un mismo fin que es conseguir la justicia Es una forma también muy interesante de intercambiar experiencias opiniones vaya a conversar con gente que habla en tu idioma Sí aparte de buscar que las cosas funcionen como deben de ser nosotros en la Barra de Abogados estamos muy comprometidos con la capacitación constante y más ahora que ha habido muchos cambios en nuestras leyes demasiados en los últimos años también las cuestiones tecnológicas en las cuales tenemos que capacitarnos que muchas de las ocasiones nosotros no pues no no tenemos conocimientos en sistemas electrónicos sin embargo pues cada día nos capacitamos en todas las áreas que se pueden Lo decíamos hace unos momentos en radio que nuestra carrera es el chiste no es la carrera donde la mitad de lo que estudias se deroga y la otra mitad se te olvida el ejercicio de la abogacía contempla estudiar de manera permanente El abogado tiene que estar actualizado tiene que estar actualizado porque un abogado no se puede quedar en el olvido no puede dejar de estudiar tiene que estar constantemente en estudio y por eso nosotros como Barra siempre pongamos por hacer eventos dentro de los cuales tenemos una capacitación constante acabamos de tener una semana jurídica del día 5 al 9 en el cual recibimos por ahí alguna capacitación unas pláticas unas conferencias con autoridades de aquí mismo de Piedras Negras jueces de aquí de la localidad y también con la participación del colegio de abogados y obviamente también componentes de nuestra propia Barra de Abogados Se retoman en este sentido las actividades que durante la pandemia se suspendieron ¿no? Muchas se vieron afectadas por las condiciones Sí, sin embargo quiero aclarar que aún y cuando hubo el tema de la pandemia se llevaron a cabo varias conferencias a través de de las plataformas de la web ¿verdad? en las cuales a través de videoconferencias se llevaban a cabo estas capacitaciones ¿Qué actividades tienen ahorita por realizar licenciado? Digo, porque no es nada más para los estudiantes de derecho que también nos están viendo o no o los propios abogados que están quizá por ahí sin acercarse con ustedes pero también para la gente ¿no? la gente que dice yo quiero tener un poco de noción jurídica quiero conocer un poquito del tema de las leyes ¿qué tipo de actividades pueden realizarse y cómo las van a estar promocionando? Bueno, nosotros dentro de nuestra página de internet también ponemos ahí a la orden varios artículos ¿verdad? también nosotros dentro de nuestras actividades es primero la capacitación y después bajar esa información a la sociedad también pues agradecer aquí a este programa que nos dio un espacio para poder venir y dar un poquito ¿verdad? a la sociedad y aterrizar eso que nosotros recibimos de capacitación aterrizarlo a la sociedad ¿no? para que lo entienda de alguna forma más clara ¿no? Y ya para ya para concluir licenciado ¿qué mensaje puede dejarnos pues en este día del abogado tanto para juristas como para no juristas? Bueno aquí el mensaje que yo puedo dar es que el abogado tiene que capacitarse tiene que estudiar lo peor que puedes encontrar en la calle es un abogado ignorante entonces la capacitación es esencial dicen que si no nos capacitamos morimos ¿verdad? Entonces y antes de terminar bueno pues una felicitación a todos mis compañeros de la barra de abogados a los abogados independientes y también un agradecimiento muy especial al magistrado del tribunal de unitario del cuarto distrito notarial unitario este el licenciado Iván Ortiz Jiménez quien nos ha apoyado mucho en todas estas capacitaciones que hemos tenido le mando una felicitación también y a todos los funcionarios que también son abogados ¿no? este una felicitación y en especial pues obviamente a los de la barra de abogados ¿no? excelente todos los independientes oiga licenciado pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado de verdad y insisto le tomamos la palabra este cuando tengan así temas de capacitación conferencias las puertas están abiertas bueno a mí como apasionado como todavía eterno estudiante de derecho sí que es muy interesante ¿no? insisto generar cultura jurídica en nuestra ciudad claro que sí agradezco muchísimo la presencia del presidente de la barra de abogados yo también quiero alentarme el comercial quiero felicitar a la licenciada Marisela García Carlos mi novia y quien es una abogada egresada de la Universidad Zacatecana este que bueno que bonito se siente tener alguien que habla en tu idioma mi esposa también es abogada ah pues mira que padre por algo será licenciada Dulce de Medellín García por algo será entonces muchas felicidades verdad a todos los abogados insisto maestros, catedráticos, licenciados en derecho y quienes pues ya no están con nosotros ¿no? que hemos tenido en la historia de la ciudad muchos abogados ilustres yo soy Nero Luján Muñiz ustedes se quedan en Red 12 los hechos a detalle mientras tanto vamos a una pausa comercial ven y conoce el Parque El Cenizo este espacio deportivo cuenta con una cancha de fútbol 5 ideal para armar las retas así como una cancha para niños pequeños en el corazón del parque se ubica la cancha techada multifuncional equipada con porterías para el fútbol y aros para básquetbol así como un área de graderías en este parque además de practicar deportes puedes pasar un tiempo de convivencia en familia ya que cuenta con área de asadores y bancas ya lo sabes visita el Parque El Cenizo ubicado en calle Víctor Bravo de la colonia El Cenizo Las y los diputados legislamos en consenso para aprobar reformas en beneficio de todas y todos como actualizar la denominación de la Fiscalía General de la República homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros y ampliar el concepto de conflicto de interés para brindar mayores elementos sobre su manejo de parte del servidor público Seguiremos trabajando por las y los mexicanos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Con honor El Sistema de Búsqueda y Rescate de la Armada de México trabaja los 365 días del año para proteger lo más importante tu vida Con deber Las 33 estaciones de búsqueda rescate y vigilancia marítima trabajan las 24 horas del día Con valor y lealtad El personal naval está capacitado para dar todo por la vida Una armada que nació para servir a México Secretaría de Marina Gobierno de México ¿Será verdad? Aquí dice que no está confirmado aunque es tendencia Pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó Ay, ¿y eso qué? Hay muchas noticias falsas O exageradas Eso sí, abuela Yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes No como mi compadre que siempre publica cosas sin checar Verifica y participa de manera informada Contra la desinformación Contamos todas Contamos todos INE UNESCO En la colonia 28 de junio El Gobierno Municipal de Piedras Negras mejora la calidad de vida de sus colonos con el aumento de presión de agua potable en algunos sectores Sustitución de líneas principales de drenaje pavimentación y luz LED con una inversión de 15 millones de pesos Con obras para todos transformamos Piedras Negras Gobierno Municipal de Piedras Negras Administración 2019-2021 Son las 8 de la mañana ya con 20 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 25 grados ya salió usted del trabajo al trabajo ya salió va saliendo ya almorzó se lavó los dientes zapato boleado cinto que no se le olvide el cinto a trabajar se ha dicho verdad con toda la entusiasmo Héctor Sergio buenos días bendiciones ¿me podrías dar información de la vacuna COVID ¿dónde va a ser hoy? no 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 este no hay vacuna COVID hasta el 20 de julio que es martes no hay vacuna COVID hasta el 20 de julio que es martes 1839 hola felicitaciones a las chavas de ecología pero a la representante de educación vial que pase el recado a quien corresponda que pinten los cruces peatonales con amarillo y que hagan rampas no se economiza en seguridad tiene usted razón en seguridad no debe haber este recato alguno ¿verdad? buenos días Héctor Sergio excelente lunes felicidades día del abogado saludos en especial a Naim Luján le puedes preguntar a Ramírez el encargado de los deportes si sabe algo del estado de salud de Chucky Lozano no pues el Chucky ya no va a poder jugar tiene una lesión muy dura en el cuello y lamentablemente pues queda fuera de la selección hola buenos días para felicitar a la licenciada Carolina Reza Chío que ya está en su trabajo en el centro de justicia de piedras negras felicidades por su dedicación empeño en su carrera y en todo lo que hace felicidades a la licenciada Carolina Reza Chío de parte de su mamá Rosario Chío creo que si la conocemos a Rosario Chío hola muy buenos días yo empecé yo empecé a caminar a las seis de la mañana y ya veo a las mujeres con un ánimo y un ambiente bien bonito saludos y ahora saludamelas a todas son muy lindas bendiciones para una para todas ellas es que se oye muy fácil aquí los te levantas cuatro de la mañana hijos a qué horas te tienes que acostar a qué horas te tienes que dormir una cosa es que te acuestes y otra cosa es que te duermas a qué horas te acostaste a las nueve de la mañana y más o menos a qué horas te dormiste no me como a la una entonces imagínate tú y luego con familia entonces tienen mucha tarea que hacer de ellas y luego clima lluvia sol llueve truene relampaguee nieve tierra etcétera es una ardua labor no es fácil y usted se queja porque barra el patio de su casa no hombre esto es chamba ¿no? muy bien Héctor Sergio mañana habrá vacuna no que no va a haber vacuna contra el COVID hasta el 20 de julio Héctor Sergio buenos días ¿me podrías decir si ah para ir al SAT adelante vaya usted al SAT sin cita puede hacerlo buenos días disculpa ¿qué se dice del 65 y más? no hay nada todavía ya mucha gente del 65 y más oye mani esta es tu quincena ¿verdad? esta es la buena hijos esta es la buena para el producer muy bien oiga tengo una invitación que hacerle a mi izquierda de la pantalla aquí le voy a mostrar lo que llegó el fin de semana mira nomás todas estas tapitas me llegaron el fin de semana el viernes que vino Carmen Vaz y se llevó toda la cajota con todas las tapitas durante el día me dijo Carmen no me doy abasto Héctor Sergio me mandó como 15, 16 lugares a los que fue por tapas el sábado me mandan esta foto este porque yo no vengo el sábado de todas estas tapitas para los niños con cáncer cada una de estas tapitas así me voy a acercar a ver como se ve si no me quito ahí va Pío aquí de aquí abre esta así de frente que se vea no pasa nada mira estas tapitas que vemos acá ahí se va a abrir la imagen como estoy en vivo este ándale ándale Pío tú si sabes hay mero todas estas tapitas que ve usted aquí son para niños con cáncer estas bolsas mira aquí por ejemplo así como esta persona que me envió estas tapitas así seguramente usted tendrá las suyas este 10, 15 tapitas hacen un cambio estas tapitas le salvan la vida a un niño estas tapitas le dan un tanque de oxígeno económicamente hablando a los papás cada vez que usted me entrega tapitas de estas yo se las llevo a Carmen Vaz y son para cubrir gastos de niños con cáncer Dios nos libre de tener un niño con cáncer pero cuando se tiene un niño con cáncer hay que darse el tratamiento la rehabilitación verdad y eso cuesta hay mucha gente que no tiene dinero pues acá con esto tan sencillo como eso les ayudamos a solventar los gastos si tú tienes tapas tráemelas si tú tienes bolsa de tapitas tráemelas si no tienes empieza a juntar toda esta semana cuántos refrescos de coca te avientas al día botellas de agua champú desodorante todo lo que sea tapa de plástico sirve ahí están ahí están ayúdanos a las tapitas al tapitas genie que apoyan a niños con cáncer voy con salvador gonzález adelante chavita te escucho y también te veo fíjate mi estimado barbosa que el fin de semana anduvimos allá en la colonia san joaquín y una una persona nos habla cuando íbamos caminando por la calle y nos dice chavita venga y nos regalaron esta bolsa que aquí tenemos las tapitas que estaba solicitando la gente de las colonias que llevan esta bolsa de tapitas sector Sergio donde están solicitando para esta noble campaña y aquí las traemos en la unidad móvil y aquí llegamos a las instalaciones de Super Channel con mucho gusto te las dejamos ahí en el estudio de Red 12 el estimado mi estimado barbosa excelente Salvatore es trabajo en equipo mi hermano muy bien y así es si ven a chavita aquí tengo chava tapitas y chavita también en su programa puede hacerlo o sea aquí el tema es que recolectemos muchas tapas chava para los chavitos con cáncer esa es la función de nosotros y te agradezco mucho chavita que hayas guardado las tapas y me las pases más al ratito para juntarlas claro claro que sí y con mucho gusto más al rato te hacemos entrega de las tapitas así es que aquí les vamos a poner un rato y para la gente que nos ve a esta hora de la mañana andamos recorriendo las calles las colores negras y nos reportaban que sobre la calle Mendoza de Rueto la Mendoza de Rueto es la que baja de allá de Soriana rumbo acá a el hospital de zona número 11 del IMSS bueno usted ahí donde se fueron los camiones va a haber un notable encharcamiento de agua potable la gente que nos estaba reportando este hecho al llegar a este punto en el cruce con la calle Pérez Treviño donde nos encontramos en esta mañana vemos que aquí en esta plaza comercial donde se encuentra Merco atrás de espaldas de FAMSA se encuentra esta ruptura de tubería de TDC ahí vemos esta toma principal que alimenta este local comercial y ahí es donde deriva toda esta fuga de agua potable ahí es la toma principal en la caja donde tienen ellos conectada el agua ahí es donde se registra esta fuga que está generando un notable encharcamiento en esta zona del bulevar de TDC así que ahí está para la gente de Cimas es bastante bastante el agua que se está desperdiciando en esta área en esta zona y aparte comentarte mira nos vamos a hacer un acercamiento comentarte que esta zona comercial de FAMSA que tiene su toma en esta área no cuenta con medidor entonces que quiere decir aquí que toda el agua que se está fugando se está desperdiciando nadie la va a pagar ni esta local comercial porque no cuenta con medidor únicamente tiene la caja ahí los tubos de PVC que alimentan el local comercial y tantal hasta ahí se acabó y no es de ahorita es una fuga de agua de anoche semana y es bastante bastante el agua que se está desperdiciando que bárbaro pues ojalá nuestros amigos de Cimas que sé que nos están viendo nos echen la mano porque si es mucha y es agua potable chava si es agua potable agua del diario consumir en piedras negras agua que se extrae del río Bravo que se alimenta en la planta frutalizadora pasa por un proceso de un proceso por parte de Cimas para la potabilización y que llegue a nuestras viviendas y poder consumirlas y acá se está tirando bastante bastante agua aquí en el local comercial conocido como FAMSA atrás de este local comercial es donde tienen este problema así es pues ahí está en la colonia Chapultepec muchos no sabíamos donde quedaba ya nos ubicaste fuga de agua potable y ojalá nuestros amigos de Cimas nos echen la mano para que se pues evitar que se desperdicie este líquido tan invaluable gracias señor Salvador González Landaverde por todo tu reporte muy buenos días órale buenos días para ti también 8.30 en la mañana voy a hacer una pausa y regreso para platicar con la abogada porque hoy es día del abogado Sandra Belén ¿sabe usted por qué es el día del abogado hoy? si sabes o no sabes ah bueno porque ahorita lo dijo otro chover y yo también busqué algo ¿por qué el 12 de julio se celebra el día del abogado en México? bueno no lo busqué me lo robé se lo robé un perfil mande ah hay una mención del mirador para que me pase la hoja de una vez vámonos no batalles échame la del mirador de una vez la leemos aquí con todo y si tú tienes un negocio y quieres anunciarte y quieres ganar dinero anúnciate con nosotros oye Héctor Sergio yo tengo este un negocio de pues vendo zapatos o vendo cubrebocas o te pásame la sipio como viene pues total estamos en vivo entonces háblame te mando a la vendedora grabamos las imágenes y te menciono tan tan y vas a ver como te ven en el negocio la mejor carne de engorda 100% de engorda solo la puedes encontrar ¿dónde? en el centro comercial del mirador somos los únicos distribuidores autorizados en la venta de carnes finas de San Juan que no te engañen todo para la reunión con los amigos o con la familia te lo ofrece el mirador siempre cerca de ti visítanos y una cosa muy cierta no aceptes imitaciones no las aceptes ve al mirador que el mirador siempre está cerca de ti hay varias sucursales en el mirador perfectamente 8.32 en la mañana pausa comercial no se vaya ya regreso estudia tu carrera en Universidad Vizcaya de las Américas Campus Piedras Negras en solo 3 años te ofrecemos administración de empresas arquitectura comercio internacional y aduanas contaduría pública criminología derecho diseño gráfico educación gastronomía nutrición psicología e ingeniería en procesos de manufactura en sistema escolarizado modular nocturno y sabatino informes al 878 157 91 97 o búscanos en facebook y conoce más Se Gente Vizcaya no puede ser que justo ahorita no haya agua muy buenos días señorita estoy sin agua ¿cómo? ¿dónde se recibe yo? no, no puede ser es imposible yo siempre pago el tiempo ingeniero ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿cómo está ingeniero? ya liando no me cortes ahorita lo que pasa es que ya son dos meses de retraso sí, yo sé estoy enterado que debo un par de facturas pero ¿cómo le podemos hacer? dime le puedes comentar a todos tus vecinos que paguen a tiempo su recibo de agua ya que de ahí se le da mantenimiento a las alcantarillas se factura y sobre todo lo más importante se potabiliza el agua no, es correcto ustedes están aquí haciendo su trabajo yo no quiero venir a molestarlos una disculpa yo me encargaré de mis recibos gracias hasta luego paga tu recibo a tiempo y sé un usuario cumplido sin más estamos trabajando en Pemex brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote nuestra gasolina es la mejor del país y nuestro servicio el más confiable contamos con nueve estaciones en la ciudad estaciones en las que podrás encontrar a un aliado revisamos la presión de tus llantas el aceite limpiamos tu parabrisas y despachamos la mejor gasolina gasolina con siete agentes aditivos que limpian y protegen tu motor en Pemex encuentra un aliado Pemex aquí está actívate por la salud todos los domingos de 8 a 11 de la mañana ven a las macroplazas 1 y 2 en familia y participa en la ruta de activación por la salud encontrarás actividades deportivas atención médica caminatas y paseos en bicicleta tu salud es importante reactívate gobierno municipal de piedras negras 8 ya con 35 25 y serán las 9 el lunes échale ganas ya se acerca la quincena el lunes 12 faltan dos días para que nos paguen por la noche te depositan chirrin chinchin y el 15 ya amaneces es que ya lo debo todo por eso pero tienes con que pagarlo hay gente que debe y no tiene con que tu tienes con que entonces agradecido debes de ser hombre no te estés quejando todavía ni te llega ya estás quejándote dale gracias a Dios que tienes chamba y que tienes salud para trabajar hay muchos que hacen planes y ya no se levantan 836 24 y las 8 hoy es día del abogado día del abogado y quiero felicitar a los abogados que trabajan derecho si porque hay algunos que trabajan chueco no a los que trabajan derecho verdad felicidades como la licenciada Sandra Belén licenciada como están muchas gracias muchas gracias y muchas felicidades también a todos mis compañeros que están allá en sus labores verdad a lo mejor ya están preparándose para la audiencia ya están preparándose para hacer el escrito inicial el término y bueno ser abogado conlleva una serie de requisitos no nada más es ser abogado de dicho sino también conlleva el estudio la preparación y también tener tu cédula estar registrado para poder ejercer esta profesión no es nada más ir a la escuela y sacar tu título sino también registrarte ante tu cédula verdad para poder ejercerla y en caso de que exista ahí un mal funcionamiento o cumplimiento pues de igual manera se puede cancelar el ejercicio porque recordemos que esta labor de ser abogados es ayudar muchos muchos abogados son abogados litigantes litigar es con la otra parte no luchar la controversia en los juzgados y no a golpes precisamente pero sí con el conocimiento y sí con los medios de pruebas suficientes para defender a nuestra contraparte por una parte somos a veces buenos porque quitamos el pago de la pensión alimenticia y obviamente para la señora vamos a ser los mejores abogados pero para el joven o el señor o la señora pues vamos a ser los peores porque quitamos la pensión entonces pues estamos de ambos lados sin lugar a duda ser abogado conlleva una gran responsabilidad porque representamos a otra parte representamos los bienes las sucesiones el ejercicio de otra persona que no se puede representar sola en juicio esto es muy importante que ustedes sepan en el artículo 19 y 20 este de nuestro código civil para el estado de Código de Zaragoza menciona quien puede ser quien te puede representar en juicio no y menciona ahí muy claramente también están los pasantes de derecho a lo mejor no has nunca sacado tu título pero bueno tienes tu carta de pasante derecho y puedes oír este y recibir notificaciones no puedes estar ahí dentro del procedimiento pero bueno al momento de una audiencia al momento de esta situación ya con el juez previamente establecido pues vas a necesitar a un abogado un abogado patrón un abogado principal que te pueda ayudar en tu procedimiento aquí no es como Estados Unidos o como las películas que vemos de que mismo abogado se representa en un litigio o en una situación ahí de un delito aquí no aquí tienes que tener aquí en México en nuestra actualidad tienes que tener la ayuda el asesoramiento de un abogado para que pueda representarte en juicio y no solo lo digo yo no solo lo dice el juez lo dice nuestra ley lo dicen nuestros códigos ¿no? quien puede ser abogado y las facultades ¿no? el abogado principal patrono quien te puede representar en este juicio cuando hay un caso una situación cuando me llega una hoja a mi casa donde se me requiere de un pago cuando hay un percance automovilístico cuando hay daños a mi persona o a alguien de mi familia es cuando requiero de un abogado pero que me tengo en que me tengo que basar yo para tener un abogado de verdad porque hay muchas personas que si conocen de derecho pero que no están certificados como tal otras que piensan que creen de derecho y que eso es el concepto de derecho y en realidad no están preparados ni académicamente ni con su certificación para poder ejercer cuando nosotros abogados vamos a otro estado siempre nos tenemos que registrar con nuestra cédula ahí nos tienen muchos en unos libros otros ya en el sistema ahora con esto de la actualización del buzón electrónico y todas estas situaciones electrónicas que está manejando el poder judicial ya estamos registrados ahí quien con la cédula y tu registro para que poder ejercer esto es muy importante si usted quiere saber si el abogado o la abogada que lo está representando en juicio es abogado realmente y ahí ha escuchado esas habladurías de la gente que no es abogado literal en este en medio lo conocemos como los coyotes no es abogado pero ejerce pero si sabe pero es muy bueno pero esto pues ahí usted cheque en el registro en los registros viene quien están registrados con su cédula y con su registro para que poder ejercer la función de la abogacía es muy importante que usted sepa conozca que ser abogado conlleva esta situación del registro y poder representarlo en juicio porque hay otros abogados que si bien es cierto se recibieron de la licenciatura de derecho pero están en otras funciones no están dentro acá de la materia de litigar están en otros puestos públicos quizá están en el área de recursos humanos están en muchas partes porque el ser abogado o el derecho tiene muchas ramas y pues no todos nos dedicamos a la litigada o ser abogados particulares para defensa de diferentes tipos de procesos muchos se especializan en las diferentes áreas del derecho recordemos y sepamos que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que rigen a una sociedad es decir que nosotros los abogados tenemos campo para estar en donde sea pues por ejemplo los penalistas los de los familiares los civilistas los fiscalistas los del área de trabajo de conciliación y arbitraje entonces el derecho está en la sociedad y por lo tanto nos deja campo a los abogados para poder ejercer la materia muchos especializan específicamente en una en una sola materia muchos pues dominan muchas de las materias y entonces todos todos estamos aquí dentro del del gremio de abogados todos impartimos pues justicia el fin de semana me preguntaban sobre un abogado civil y un abogado penal ¿cuál es la diferencia? el abogado penalista son los que se especializan vaya la redundancia en este sentido en los delitos de enfoquémonos en el ministerio público robos lesiones choques están dentro del área del código chequémonos nosotros vayamos a nuestra memoria a los códigos penales al ministerio público son todos los penalistas que se encarga que si no se porta bien se va a la cárcel muy bien esta es la situación para que mejor nos entiendan en casita los penalistas son los que se se especializan en estos sentidos de los delitos de robo homicidios violaciones este todo este tipo de cosas los que te pueden mandar al bote y que te vas a la cárcel te vas a hacer eso ¿no? esos son los penalistas esos son los penalistas los civilistas son los que como bien lo dice todo lo que tenga que ver con el contexto familiar con todo lo que tenga que ver con el contexto de bienes con todo lo que tenga que ver con el contexto de sucesiones herencias este ahora ya en la actualidad está esta reforma que también está con el el sistema mercantil el derecho mercantil que son todas estas letras de cambio que son los pagarés los embargos y estas situaciones de cobro ¿no? entonces pues el área de derecho es muy amplia muy amplia y hay para todos entonces sí entonces si yo tengo un accidente y necesito un abogado un abogado penal un abogado penalista oye que la señora en la pensión alimenticia ahí me voy por el abogado civil sí claro todos hay muchos abogados que dominan muchas áreas ¿no? que están preparados que están al día a día con actualizaciones que nos marca la misma ley ¿no? las actualizaciones para poder ejercer y defender a las personas en juicio es importante también que pues el abogado es el que tenga de su mayor confianza ¿no? no podemos decir que hay exclusivamente con este bufet con otro bufet pues con el abogado que usted se sienta cómoda que se sienta cómodo tranquilo que le diga todo para poder representarlo pues dignamente ¿no? como debe ser ahí en el juicio y otra cosa importante hay abogados de oficio y hay abogados particulares es decir los abogados de oficio son los que bueno reciben un sueldo ¿no? están dentro del gobierno para dar el servicio gratuito y abogados particulares porque luego dicen es que me cobró y allá no me cobraban bueno pues es que allá es una dependencia pública que ellos ya reciben un sueldo por atenderlos y hay abogados como su servidora que somos abogados particulares que somos abogados litigantes que tenemos honorarios por el trabajo que se realiza muy bien dice buenos días licenciado doctor Sergio Dios les bendiga feliciten a la licenciada hay una pregunta para ella yo acabo de divorciarme pero estamos yendo a audiencias en casa y estamos yendo a audiencias pues casa y carro que se compraron dentro del matrimonio se están peleando nos casamos por bienes mancomunados y se compraron estos bienes resulta que ya casi terminada de pagar la casa mi ex alega que que la regrese porque está viviendo ahí y según el notario donde se hace la carta promesa dice que pues que yo que no que puedo hacer dice que para que no me saque de mi casa pues ahí en el procedimiento de divorcio se conlleva todas estas situaciones de la sociedad conyugal entonces es importante ver los medios de prueba o todo lo que ha aportado usted por conducto de su abogado para ver en qué etapa el procedimiento va y si aún está en el procedimiento donde puede aportar pruebas supervinientes o puede hacer un tipo de convenio verdad que les facilite y termine este procedimiento sin tener tanta tanta situación ahí de controversia entre usted y su expareja pues sería mucho mejor es otro punto también muy importante aquí muchos dicen no es buen abogado porque está llegando a una conciliación a un convenio y siento que un abogado pues puede conciliar y llegar a terminar un procedimiento que dura dos años lo pueda terminar en dos meses en la etapa inicial en la etapa inicial dice buenos días felicidades a la licenciada Belén gracias Dios la bendiga mucho una pregunta no sé si ese sea su ramo dice pero es correcto que por un préstamo personal demanden y vengan a mi casa con cinco policías estos asustan a una señora adulta mayor ochenta años se vale esto es correcto es que muchas de las ocasiones aunque haya sido un préstamo personal firmamos estos pagarés estas hojitas verdes sin darnos cuenta de lo que pueda pasar de lo que conlleva esta situación al incumplimiento del pago aquí si usted no paga y si uno o no pagó en lo acordado ahí en este pagaré pues si procede si procede un juicio para el cumplimiento del pago y pues si muchas de las ocasiones van a ser los embargos precautorios o los señalamientos a ver que señalan los bienes que tienes en tu domicilio para luego entonces se procede al embargo y si muchas de las ocasiones también es correcto que es con ayuda de fuerza de fuerza pública porque bueno pues para cualquier situación que conlleve pues el enojo de por parte de los que se van a embargar o las personas que van si es si procede porque si firmamos pues estamos en el entendido que va a haber una una consecuencia al incumplimiento del pago entonces si se puede independientemente de que pagué pagarés intereses y todo si no terminé de pagar se puede llevar mi carro se puede llevar algo para sustentar el pago incluso es muy importante porque digan pues que se lleven yo no tengo nada no se presume que en el domicilio donde vives y habitas donde te encuentras es tu domicilio donde te han ido a dejar las notificaciones o te han encontrado ahí es donde tú vives entonces se presume que todo lo que se encuentra dentro del domicilio o en el domicilio es tuyo y dicen ah pues es que el refrigerador es de mi tía entonces ya tu tía tendrá que demostrar en juicio mediante una tercería que efectivamente el refrigerador es de ella mediante una factura mediante la acreditación de la propiedad de lo contrario pues al momento de hacer el señalamiento de los bienes pues se va a señalar todo lo que se vea en la casa ahora pueden ir uno o diez policías es igual el tema es que va a haber fuerza pública el tema es de que si te pones ahí medio complicado pues está la ayuda el auxilio judicial para calmar los ánimos y si se llega llegase a subir ahí de color rojo bueno pues van a tener que proceder a hacer el arresto muy bien pues aquí te dejo aquí está la señora me parece que es la señora que está pidiéndome que te enseñe las fotos con todo gusto aquí le pongo el celular para que vea las fotos gracias Lick por estar con nosotros y estaremos muy pendientes el próximo lunes muchas gracias muchas gracias y nuevamente un saludo un abrazo y una felicitación a todos los abogados litigantes y no litigantes que están en otra rama este de nuestra sociedad de la misma del mismo manera y amor que nos apasiona tener esta carrera de derecho ténganle ahí un poquito de consideraciones a sus abogados no pues digan la verdad en juicio porque luego nos echan la culpa que se pierde pero pues no nos dicen la verdad eso es lo que conllevamos porque no crea también aguantamos gritos y sombrerazos detrás de pero un fuerte abrazo muchas bendiciones y pues a festejar nuestro día a festejar a los abogados el día de hoy 10 a las 9 pausa y volvemos en piedras negras la transformación avanza en la colonia río bravo y colonia campo verde con la instalación de nuevas tomas domiciliarias de agua potable y nuevos pavimentos transformamos piedras negras con obras para todos gobierno municipal de piedras negras administración 2019 2021 hazlo por ti y hazlo por todos sigue utilizando tu cubrebocas si es de tela reutilizable cámbialo cada 4 horas o en cuanto lo sientas húmedo desinfectalo bien y déjalo secar al sol si es desechable solo puedes usarlo una vez sigue implementando las medidas que ya conoces y cuídate hazlo por ti y hazlo por todos fuerte Guahuila es Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos lesiones y cualquier tipo de negligencia somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal González González y su trabajo nos dieron 110% de su tiempo esfuerzo energía y si alguien necesita un abogado son los que nuestra consulta inicial es gratuita no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso en González y Asociados permítenos acompañarte de principio a fin en Coahuila decimos una menos al relleno para evitar que tantas botellas de plástico lleguen al relleno sanitario recicla lleva el plástico a un centro de acopio autorizado entra al Facebook de la Secretaría del Medio Ambiente para conocer sus ubicaciones o separa las botellas para que alguien más lo haga si cada habitante recicla por lo menos una botella podremos disminuir la cantidad de basura cuidemos nuestro medio ambiente fuerte Coahuila es un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa hermanos hijos padres madres amigos encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición marca al 089 ayúdenos a encontrar a las personas desaparecidas nos haces falta tu llamada es anónima frontera limpia frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar no saques la basura en un día incorrecto es responsabilidad de todos frontera limpia frontera limpia por un piedra negras más limpio y mejor en pemex brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote en pemex somos más que una estación de servicio somos tus aliados en pemex se encuentra un aliado pemex aquí está cinco minutos para que sean ya las nueve de la mañana la temperatura en los 26 grados centígrados pronóstico del tiempo máxima 34 mínima en 22 el cielo estará soleado y el viento soplará a 34 kilómetros por hora ese es el pronóstico del tiempo en pemex brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote en pemex somos más que una estación de servicio somos tus aliados en pemex se encuentra un aliado pemex aquí está cinco minutos y serán ya las nueve de la mañana felicidades felicidades a los abogados en su día muchas muchas felicidades de verdad a los que se portan bien a los que hacen las cosas bien a los que se ponen la mano en el corazón y ayudan no a los que se ponen la mano en el bolsillo y friega y friega no a los buenos a los abogados buenos 4 a las 9 Cervigas Río Grande está con nosotros cosa que agradezco bastante 20618 su número de teléfono de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y el domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde Cervigas Río Grande profesor Pedro Vargas Ríos orgullo de la 28 de que vas a hablar hoy maestro un tema de pon tu corazón lo demás lo pone en la vida andale está bueno el tema como dijiste que pon tu corazón y lo demás lo pone en la vida pon tu corazón abogados tócate el corazón ponte el corazón ponte la mano en el corazón y escucha a las personas y luego llega si a trabajarse de hecho me voy gracias por su atención nos escuchamos a las 2 de la tarde en radio bueno me voy a ir cronológicamente nos vemos a las 10 y media en Univision 2 de la tarde en radio 6 de la tarde en radio 8 de la noche en Super Channel y 9.40 en Telesaltillo gracias buenos días pásala bien y 6 de la tarde